Esta lona habla de que nuestros gobiernos nos quieren dirigir ciertos lugares que por la venga no existen. Muchos países serían las personas más dengastas de los muchos gobiernos. Eso se llama, no existe, a ver si les pasa eso. No existe, no existe, a ver si les pasa eso. y el tiempo me dieron si el mundo se queda nuestra corto se pudo de que se dividió la tienda ya sé, nos quieren nos quieren ver esta escurrera y los delusores están en el fin 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 y los delusores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!